Las cámaras de seguridad del Hospital General y de especialidades Nuestra Señora de la Altagracia de Higüey captaron el momento en que un motorista irrumpe en la sala de emergencias con un herido a bordo. El audiovisual se muestra a tres individuos entrar por la emergencia en el motor dejando a los presentes atónitos. El motorista desaborda al herido y a su acompañante y procede a salir inmediatamente ante los ojos de los agentes de seguridad que entraron a la sala para tomar el control del hecho.